El recordar es vivir Todos recuerdos es imposible olvidarlo Temesquite a la taberna fue donde él se divirtió Coleando en los goleaderos aquí por este cañón Tenía muchas amistades presente lo tengo yo En una barra estuvimos platicando como amigos Enrique dijo Crispín pásame un trago de vino Esta vida es muy bonita por eso hay que divertirnos Y arriba Jalisco y que no se me raje mi raza El se divirtió en la vida siempre bien entejanado El pasó por California y también por Colorado Visitando su familia y a sus primos hermanos En el mundo en que vivimos hay que disfrutarlo todo El tiempo pasa volando si no aprovechas ni modo La vida ya no retoña hay que vivirla con todo En una barra estuvimos platicando como amigos Enrique dijo Crispín pásame un trago de vino Esta vida es muy bonita por eso hay que divertirnos ¡Méro a pepera de vino! Llega así, si ganas de aguas de vino